¿Cuál es el precio que tiene actualmente? Acuérdense que los precios nada más no es el precio del etanol. ¿Qué pasa con los precios de los derivados del petróleo? Y van a subir o a bajar. Acuérdense que el 95% del precio va a estar en el precio de los combustibles derivados del petróleo. No va a estar en el precio del etanol. Porque hay un peso mayor y lo que pasa con los combustibles de fósiles van a afectar igualmente los precios de los combustibles terminados en mezcla igualmente. Señor, pero entonces ¿cuándo se va a comprar el centavo del etanol? El próximo cálculo de precios se va a incorporar el precio del etanol. Pero eso va a depender también nada más no de lo que pasa con el etanol, sino de lo que pasa con los precios de las... Miren que tenemos como una mala noticia. Aparentemente el precio del crudo está disparando por el problema allá afuera del país. No sabemos si eso nos vaya a afectar el precio del derivado en este momento. Hay que ver una cosa importante. Nosotros cotizamos precios del producto derivado del petróleo. Y hay que ver cómo se comportan esos precios también. Gracias. 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 Gracias.